Laura Bozzo confesó que su programa Que Pase Laura ha presentado casos falsos por falta de presupuesto y personal. Pero no solo eso, sino que también acusó a su competencia, Rocío Sánchez Azuara, de hacer lo mismo en Cosas de la Vida. Según Bozzo, Sánchez Azuara contrata a actores para fingir conflictos y los recicla en su programa. Bozzo dijo que haría lo posible por llevar casos reales a su show.